Y los conquistadores en Marú Presentamos esta bonita canción Para que lo baile, duvente Arriba, guajabelita A bailar Sigue, sigue, sigue Y la mano arriba Ay, ay, y las caras arriba Ay, ay, y las caras arriba Ay, ay, oye chinito Ahí está Vamos chicos Pasen más adelante, pasen más adelante Pasen más adelante, acérquense Sí, vamos Y lo matamos, lo matamos No te importó, sí No te importó, sí No te importó, sí No te importó No tengo a nadie que me controle La mujer me está tomando con su plata Hace tiempo se acabó, ya lo nuestro termina Por culpa de tus celos Y lo bajamos Arriba Y ya no me busques más Y ya no me llaman más Y ya no me llaman más Y estás llorando Ya no hay tu nombre Y arriba las manillas Y yo también me siento Y triste por la presión Porque te amaba con todo el mal Y ya no me busques más Y ya no me llames más Y estás llorando ya no yo Y yo también me siento Y triste por la presión Porque te amaba con todo el mal ¿Qué pasó? ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Arriba! ¡Le levanten las manos arriba a todos! ¡Ahí están las chelitas! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Gerencia Azul Regional Churbamba! ¿Dónde está la mano? ¡Más saludo! ¡Más saludo para mi amigo! ¡Ahí están! ¡Machos! ¡Machucha! ¡Golóquia! ¡Golóquia! ¡Rubensita y Angali! ¡Esa! ¡Jaba Saca! ¡Ahora! ¡Golóquia! La manita hasta arriba Paso tiempo se acabó Que lo nuestro terminó Por muy mal en tus celos al sur Levanten el brazo, levantenlo Que no importa si yo no Si yo me voy a escobrir No tengo a nadie que me va a dormir ¿Cuánto se lo sabe? Paso tiempo se acabó Que lo nuestro terminó Por muy mal en tus celos al sur ¡Y arriba las mujeres! Y ya no me buscaba ¡Y arriba! Y ya no me, ya no me Y estás llorando ya por ti ¡Vamos, vamos, Rosy! Y ya también me siento ¡Andreita! Y estoy por lo mejor ¡Vamos, Marisa! Y porque te amaba con todo el alma ¡Eso, eso, eso, eso! Seguimos ¡Arriba los corazoncitos! ¡Enamorados! ¡Ilusionados! ¡Los corazones sufridos chiquitos! ¡Los corazoncitos sufridos! ¡Los corazoncitos sufridos! ¡Los corazoncitos sufridos chiquitos! O les Scappinitos sufridos chiquitos y sufridos chiquitos sufridos chiquitos sufridos chiquitos Que te encontró tu bien ¡Se lo saben! Hace tiempo se ha acabado Yo lo he tratado bien Por el momento se lo he tratado ¡Arriba, surga! ¡Arriba, arriba! Y ya no me gustará Y ya no me llamará Y ya no me llamará Y ya estás llorando Y ya no llorará ¡Eso, eso, eso! Y yo también me llorará Y tu triste amor ya pasó Porque te amaba cuando del mal ¡Salud, salud! Y ya no me busques Y ya no me llamas Y ya no me llamas, Andrea Y ya no me esto ha terminado ¡Oye! Ahora me voy con Rosy ¡Oh! Con ella con la soltería ¡Qué fue, mano, qué fue! Con ella me voy ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, sorrito! ¡Sí, sí! Y ya no me gustará ¡Y ya no me llamará! ¡Vamos, cuando! Y ya estás llorando Y ya no sé ¡Que suena esa recinta, que suena! Y yo también me llorará ¡Y cosa! Y te estoy por la rostra Porque te amaba cuando del mal ¡Y ese pasito, vamos! ¡Baila, baila! ¡Baila así! ¡Básale así! ¡Arriba los pasitos! ¡Baila los pasitos! ¡La merced! ¡Ay, la merced oye! ¡Gente de la merced! ¡Huele, va del abrazo! ¡Casero, posobamba! ¡Hey! ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, 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 marinos! ¡Le vamos, arriba! ¡Oye, padriche! ¡Aye, aire! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey, hey! Y para Palomino Producciones ¡Fue la levira! ¡Fino, bueno vino! ¡Fue la levita, vino! ¡Los abatinos! ¡Asa! ¡Sa-osa, Sebastiadino! ¡Sa-sa-sa, Sebastiadino! ¡Sa-sa-se, Sebastiadino! ¡Fue la levira! ¡Se bailan, las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Tómalo! ¡Buenos bolsaros! ¡Buenos bolsaros bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rosy! ¡Gánales! ¡Ajá! ¡Así! ¡Achora, chichirito del amor! ¡Vamos los buenos tiempos! ¡Ajá! ¡Vamos de la juventud! ¡Claro, claro! ¡Porque la juventud es pasajero! ¡Y este santo! ¡Pues a la vida! ¡Vive la vida, señor! ¡Venicia la gente, Juan Pueblito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuera! ¡El señor santo! ¡Suárez, Ventezú! ¡Y ahí para mi madrina, Gladys! ¡Para mi madrina! ¡Y aquí! ¡Rosita! ¡Mucho cariño! ¡Y viva! ¡Buenos bellos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Porque la madrina es para mí! ¡Maldita, Luz y Marca! ¡Y Anima la Torre! ¡Con cariño! ¡Golido, salud! ¡Arriba! ¡La China es de vuelta!